Alexis, hoy es un día importante para nosotros. Va a ser nuestro primer corte en tomate, solo en agua, en este sistema. ¿Nos puedes explicar por qué es tan importante este cultivo en agua? Pues mira, más que nada es importante para nosotros porque esta es una planta la cual nosotros sembramos aquí mismo en nuestras instalaciones y tienen alrededor de tres meses. Y pues ha sido bastante rápido el tiempo que ha transcurrido para que podamos lograrlo, que es hasta ahora con nuestra primera cosecha ya que tengamos tomates totalmente listos. Y más que nada el poderlo establecerlo en un sistema totalmente automatizado y que sea solamente con solución nutritiva, que es un sistema hidropónico y aeropónico en el cual no utilizamos nada de sustrato. Y pues como podemos ver aquí, es un tomate pues ya bastante grande, algo que sí no se había logrado antes o pues si nosotros buscamos en alguna parte no podemos encontrar directamente información que nos pueda asegurar que podamos lograr tomates de excelente calidad, así como las que vemos aquí. Y pues mira, si podemos tomar uno, pues es un tomate de un tamaño pues bastante considerable. Bastante grande. Exactamente y pues de excelente calidad. Es algo que pues anteriormente no habíamos logrado, no se había pues hecho esta investigación o este arduo trabajo del cual se ha estado llevando directamente aquí en estas instalaciones. Y pues si podemos observar, no nada más son aquí abajo que tenemos algunos tomates, sino poco a poco vamos viendo que vamos teniendo más producción. Sí. Poco a poco, sí. Bastante racimos. Exactamente y pues, mira. Ya tenemos para nuestra ensaladita de oro. Sí, ya, mira, aquí unos cuatro tomates. Sí. Guau. O hasta. Vean eso. Un otro más. Sí, miren. Y este es el resultado de nuestro arduo trabajo y arduo investigación que hemos estado pues llevando aquí en estas instalaciones. Pues muchas felicidades Alexis, de verdad. Esto es gracias a ti, gracias al equipo, gracias a todos los que participamos en este proyecto y aquí están los resultados. Gracias. 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 Gracias.